¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Mark Style Ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el día de hoy volvemos aquí al canal con una nueva reacción Que ojito con el título, lo he leído y he dicho Madre mía, ¿qué está pasando aquí? Dice, mira, AMLO anuncia nuevos proyectos en la frontera de México Biden, el presidente de Estados Unidos, el actual presidente, no esperaba esto Vamos a ver qué está pasando aquí, es un vídeo cortito Espero que sea muy entretenido, lo vamos a disfrutar aquí todos juntos Así que no me enrollo más, simplemente deciros que si os gusta el contenido de mi canal Pues os podéis suscribir aquí abajo, dejar un pedazo de like y comentar más recomendaciones Recordad seguirme en Instagram, que os lo voy a dejar en primer enlace de la descripción como siempre Y ahora sí que sí, vamos con esa reacción Vamos a ver qué está pasando aquí, familia Vamos a descubrirlo en este vídeo Te veo, Ax México exportará energía eléctrica a Estados Unidos Ok, con ambicioso megaproyecto Creo que esto es nuevo, ¿no? Esto no lo hemos reaccionado nunca México anuncia grandes proyectos ambiciosos para producir energía eléctrica A partir de gigantescos parques solares y aerogeneradores Energía que exportará a los Estados Unidos Ya que México se encuentra en una zona estratégica para aprovechar el sol y el viento Claro, qué bueno La manera de medir el potencial de energía solar en México es a través de la radiación solar Según la Agencia Internacional de Energías Renovables México se encuentra entre 15 y 35 grados de latitud Región considerada la más favorecida en recursos solares Donde se recibe diariamente en promedio 5.5 kWh sobre metro cuadrado Eso no sé, no entiendo El oeste del país es la zona con mayor potencial Donde la radiación excede los 8 kWh sobre metro cuadrado en primavera y verano Vale Sin embargo, los puntos de demanda más altos son el centro del país Lo que implica un gran reto y una gran oportunidad para la infraestructura de transmisión De la Comisión Federal de Electricidad El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Tiene grandes proyectos para aprovechar la luz del sol y el viento Y así convertirlo en energía eléctrica Vale Informó que se está estudiando un gran proyecto Para exportar la energía eléctrica al estado de California Y a otros estados de la Unión Americana Con la instalación de parques solares en la frontera entre México y Estados Unidos Vaya barbaridad, eh Mirar cuántas placas solares hay ahí Qué pasada Dios santo Al participar en el foro de las principales economías sobre energía y acción climática El presidente de la república detalló Que se está explorando la posibilidad de construir Redes de transmisión para este fin Luego de que se reunió Con 17 empresas estadounidenses Que tienen inversiones en México Vale Donde mencionó Hace 15 días apenas celebramos diálogos Y compromisos con 17 empresas estadounidenses Del sector energético Para garantizar inversiones destinadas a generar 1,854 megawatts De energía solar Y energía eólica Vale Derivado de estos acuerdos Se explora la creación de parques solares en la frontera de México Con Estados Unidos Así como la construcción De redes de transmisión de energía Que permitan exportarla a California Y a otros estados de la Unión Americana Escuchemos al presidente como anunció Estos grandes proyectos que tiene en mano Estamos por iniciar en Puerto Peñasco, Sonora, México Un parque solar Sonora Fotovoltaico Con una capacidad de generación De mil megawatts Cinco Hace 15 días apenas Celebramos diálogos y compromisos Con 17 empresas estadounidenses Ya, ya, ya Del sector energético Para garantizar inversiones destinadas a generar 1,854 megawatts De energía solar y de energía eólica ¿Pero qué es esto? Seis Derivado de estos acuerdos Se explora la creación De parques solares En la frontera de México Con Estados Unidos Así como La construcción De redes De transmisión De energía Que permitan exportar Energía eléctrica A California Y a otros estados De la Unión Americana Sostenemos el compromiso De producir En el 2024 Cuando menos El 35% De toda la energía Que consumimos En el país De fuentes limpias Y renovables Es necesario recalcar Que México Se localice En el cinturón solar Concentrándose En los primeros lugares Con potencial Para el uso De la energía solar De acuerdo Con el Atlas Nacional De zonas con alto potencial De energías limpias El estado de Chihuahua Es uno de los estados Con gran potencial Para la energía solar Por esto mismo Empresarios Estadounidenses Quieren invertir En esta zona Con el fin De aprovechar Al máximo La luz del sol Claro El desarrollo social Y económico Se puede dar A través De las energías Renovables Contando con Un suministro De energía seguro Y de mayor acceso Regional Factor determinante Para el desarrollo Ya que la energía Interviene En muchos servicios La energía solar Es energía asequible Y no contaminante De los objetivos Del desarrollo sustentable Es vital Apoyar Nuevas iniciativas Económicas Y laborales Que aseguren El acceso Universal De los servicios De energías Modernas Mejoren El rendimiento Energético Y aumenten El uso De fuentes Renovables Para crear Comunidades Más sostenibles E inclusivas Para la resiliencia Ante problemas Ambientales Como el cambio Climático La energía Es el sector Que contribuye Principalmente Al cambio Climático Y representa Alrededor Del 71% De las emisiones De gases De efecto Invernadero En México Muchísimo La mayoría Estos grandes proyectos Del presidente De México Sin duda Alguna Representan Grandes inversiones Para producir Energía Eléctrica A beneficio De los mexicanos Con estas acciones Se cumplirá El compromiso De que para el año 2024 El 35% De la energía Que se consume En México Provendrá De fuentes De fuentes Limpias Y renovables Ya ves Ya ves Como hemos visto Grandes proyectos Tiene el presidente De México Para nuestro país Pero nos gustaría Conocer tu opinión Acerca de estos Nuevos proyectos En México Déjanos tus comentarios Ok familia Pues aquí va a acabar La reacción Madre mía Bueno ha sido un vídeo Cortito Un vídeo bastante entretenido Un nuevo proyecto Que de nuevo Que tiene el presidente De México Y bueno Empresas estadounidenses Exactamente 17 empresas Están interesadas En invertir En esta energía eléctrica Que va a obtener México Gracias a estas placas solares Y bueno Ahora están en construcción Por lo que hemos visto A final del vídeo De hecho al principio Del vídeo Lo que nos estaban enseñando Era un poco el parque grande Digamos de las placas Pero vemos que también Están poniendo más O sea eso será enorme Yo la verdad no entiendo Mucho de estos temas Pero bueno Venimos aquí a reaccionar Y también a informarnos Yo no solo estoy aquí Como para informar A la gente un poquito De los proyectos Y de lo que está pasando En México Sino que también Para yo informarme Y estar un poco actualizado Porque si no al final No voy a poder hablar De ningún tema Y a lo mejor La próxima vez Que reaccionemos A un vídeo parecido a este Pues ya tendré Algo más de que hablar Entonces familia Aquí tenemos esta pedazo De reacción Yo la verdad Lo del título de Biden no esperaba esto O sea el presidente De Estados Unidos No sé si se refiere Que no lo quiere Que yo creo que no O sea les favorece A Estados Unidos Invertir en este proyecto De México O que no se lo esperaba Simplemente Yo con esto Podía interpretar Estas dos cosas Que no sabía nada Y que no se esperaba Esto de México O que no quisieran Invertir en este proyecto Pero bueno Al final sí que hay Muchas empresas interesadas Entonces vamos a ver Como avanza este proyecto Un nuevo proyecto Más aquí Que traemos al canal Y que también Vamos a hacerle Como un seguimiento Y vamos a traer Todo tipo de reacciones Y contenido De lo que nos vayan actualizando Familia Aquí va a acabar mi reacción Simplemente deciros Que espero que os haya gustado Si es así Puedes suscribiros al canal Dejar un pedazo de like Y un comentario Que me ayudáis muchísimo Y es gratis Importante Y recordad Seguidme en Instagram Como siempre Os lo dejo en el primer enlace De la descripción Aquí abajito del vídeo Y nada familia Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado De corazón Que ya sabéis Que eso para mí Es lo más importante Y ahora sí que sí Nos vemos en la siguiente Reacción Chao